check the mic hola gente cómo va eso bueno hoy vamos a estar restaurando los plásticos los exteriores esto lo último que nos falta para poder tener las cosas para armarlo obviamente fue falta pulir el auto pero lo que son las cuñas los paragolpes las baguetas los giros los vamos a estar restaurando para poder ponerle también los acrílicos nuevos pero bueno les paso a mostrar resumidamente porque obviamente ya roa en su tiempo libre empezó a trabajar en esto no podía esperarme a que yo pueda venir al taller porque el trabajo y se me complica así que ya fue elijando lo como ven acá tenemos las baguetas de los costados si va a ir con baguetas lo voy a dejar original estéticamente y después acá tenemos fíjense las molduras de atrás tenemos las cuñas los paragolpes acá tenemos el comando de los giros que le había dicho en el vídeo anterior que faltaba restaurarlo bueno este está sano está lo lijamos falta tirarle el color que va a ser como el del tablero y acá tenemos los giros separados que también esto lo pude haber comprado nuevos pero a ver si encuentro trate de guardarlos porque no será más sentimental fíjense 13 de julio de 1987 son los originales así que bueno vamos a vamos a guardarlos vamos a restaurarlo y es obviamente con tiempo me voy a tener que poner a hacerle la linita plateadita ahí así que bueno ahora ya vamos a estar preparando primero le voy a lavar todo para que quede limpito hasta lijado como digo vamos a preparar el color y le vamos a tirar para que esto nos quede como nuevo pero este es negro ese es negro y ese para mí venía no esto de más clarito no es negro esto no es como un gris y un gris a la cámara bueno no se aprecia pero o sea y si te da cuenta mirar el gris y el que tengo yo la mano en negro te das cuenta y al toque y a ver el color que preparamos nosotros y acá tenemos tres colores el más oscuro es 3 a 1 no 5 a 1 y el otro 3 a 1 que es este y el 3 a 2 nada 3 a 1 para mí el 3 a 1 es lo más similar 3 a 1 es el que pintamos acá atrás mirá ahí pintamos con 3 a 1 un poquito más oscuro y todo y listo y ya pinta más oscuro un poquito más oscuro porque pintamos nosotros el que acá no se aprecia tanto cuando lo pintemos va a crear una banda para mí no vamos a pintar con ese listo decidido vamos a hacer la combinación 3 a 1 vamos a tratar de dejar el color más original posible porque normalmente esto lo suelen pintar de negro o los que compran ahora vienen más oscurito de estos fíjense ahí se nota bien la diferencia gris la misma mano acá y negro el otro me gusta más en gris creo que con con el celestito del auto va a quedar lindo así que nada vamos con ese color vamos a prepararlo bueno gente como saben si vieron el vídeo del tablero que tiene un vídeo del torpedo que en youtube no me lo recomendó y es alto vídeo lo preparamos de la misma manera lo vamos a pintar con sintético vamos a tirar adherente de plástico obviamente para que no se salte y ahora vamos a estar preparando la mezcla en la proporción que habíamos dicho así que acá ya me preparé uy me llevo puesto todo acá ya me lavé todo fíjense las cuatro baguetitas bueno acá tienen una diferencia fíjense grises originales y las negras repintadas con aerosol que las tuvimos que lijar todas y ahora las vamos a dejar a las cuatro del mismo color que va a ser un intermedio entre este gris clarito y este negro como para tener también algo muy similar al original pero también algo original que tenga solamente nuestro fiat pero bueno va a quedar espectacular así que acá también tengo las cuñas de los paragolpes me faltan solamente las de atrás hay que retocarla un poquito antes de pintarlas por eso no están acá y bueno acá tenemos todo vamos a hacer un paneo general para que me quede a mí para saber qué es lo que tengo que pintar después por ejemplo todas estas linitas dale churriru bueno ahí se ve todo papá querido todo acá estas linitas las tengo que volver a hacer esta no la tiene por ejemplo me va a quedar así todo negro cuando lo pintemos y voy a tener que hacer la linita así que así que nada eso lo mismo acá acá vamos a tener que hacer lo mismo después veremos con que lo hacemos un pincelito y un poquito de pintura para llanta plateado y va a quedar muy hermoso así que bueno acá tengo el comando de las luces que ya lo vamos a estar pintando así mañana ya lo puedo conectar y poner y nada los otros dos los dos giros delanteros así que bueno todo terminado todo listo vamos a preparar el soplete por fin y vamos a tirarle pintura a esto porque esto no va a quedar mirenlo ahora porque nos va a quedar nuevo adherente de plásticos bueno ahora sí ya tiramos los adherentes de plástico ya dejamos secar un ratito y ahora ya tenemos el soplete ahí con el color preparado nada van a cambiar va a ser un lindo cambio de esto va a quedar espectacular y el contraste de ese color que le vamos a dar con el celestito va a quedar hermoso quedó como un gris es hermoso como quedó así que vamos a ver como quedan en los plásticos nos ponemos finalmente a pintar y así que bueno gente terminamos finalmente los plásticos me encanta como quedó tuvimos un pequeño percance las malas también las contamos así no les pasa a ustedes así que ahora se lo voy a mostrar también pero quedó hermoso o sea no sabía bien como explicarle el gris que quería lograr a Roa hasta que bueno pudimos encontrar una parte de un plástico original sano y más o menos sacamos el color parecido y quedó para mí quedó igual Roa dice que muy igual pero para mí quedó idéntico y me encanta como quedó me encanta porque si vos querés comprarlo así hoy en día no te lo venden ya sea bien o negro u otro color y nada termina haciendo todo lo mismo y esto va a darle un poco de originalidad al auto también y quedó hermoso el color ojalá que se pueda apreciar en cámara no se aprecia tanto no se hace justicia pero bueno nada quedó una locura quedó una locura así que paso a mostrárselos porque ya lo estoy volviendo locos bueno ahí prendimos el flash fíjense vamos a arrancar por las cuñas los paragolpes quedó hermoso o sea ahora lo tengo con como digo lo tengo con el flash para que se aprecie porque tengo poca luz pero quedaron joya quedaron joya acá también después fíjense las baguetas de atrás quedaron impecables o sea quedaron nuevas 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 o sea bien lijadito y después pintado quedó una locura fíjense esta también y después miren las baguetas las baguetas que estaban horribles o sea estaban como esto miren estaban peor que esto todo marcado todo lo Roba lo lijó y lo pintó y miren como quedó ojalá que ahí se aprecia que una locura ojalá que algún día tenga la posibilidad de ver tanto el auto como todos los detalles que nos estamos forzando tanto porque ahí es donde se va a hacer justicia en los videos no se hace justicia ni el 50% se lo aseguro pero bueno nada es la manera en que lo podemos mostrar después acá tenemos los giros fíjense vamos a levantarlo de acá miren no no se dan cuenta el gris ahí creo que se aprecia exactamente el gris que es nosotros nos basamos en los grises del lado de atrás de uno de los plásticos que estaba bien y quedó joyo o sea el que ha armado fía y ha visto el color original de los plásticos se daría cuenta pero quedó hermoso fíjense acá también este por acá no 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 quedó buenísimo obviamente como le dije al principio del video nos falta hacerle después la linita plateada que lo voy a estar haciendo después si lo quieren ver síganme en mi instagram se lo dejo por acá arriba porque eso es ya un trabajo más fino me tengo que poner con el pincelito más tranquilo hoy el video va a llegar hasta esto de acá fíjense con un color más clarito que este o sea las palanquitas las luces que me faltaba que también tratamos de lograr el color similar bien lijadito todo quedó impresionante este es el claro ejemplo que no hace falta comprar todo nuevo gente si ya tienen algunas cosas que están más o menos sanas una lijadita y una buena preparación se termina saliendo o te termina pasando esto como me pasó nos pasó acá por lo menos si van a tirar el sol díjenlo tal cual fíjense ven esas manchitas bueno cuando le tiramos adherente de plástico que es muy importante el adherente de plástico se hicieron esas manchitas que después nosotros lo aplicamos fíjense lo aplicamos acá lo pintamos y fíjense como se hizo claramente esto era silicona nosotros lo habíamos lavado bien con detergente todo bueno ven como se hizo tipo ojo de pez quedó 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 mal entonces lo que vamos a tener que hacer acá va a ser ponerle removedor y sacarle todo lo feo de abajo estas dos baguetas que quedaron joyas abajo no estaban pintadas con aerosol no tenían silicona entonces cambió estas dos también no las pude pintar porque estaban igual que esa así que no gastamos pinturas ahí eso también lo voy a estar haciendo durante la semana poniéndole removedor y haciendo el mismo proceso que vieron ustedes en el video así que bueno como les dije hasta acá va a llegar el video de hoy venimos avanzando un montón terminamos con esto y la semana que viene roba ya se compró las lijas se va a poner a lijar el auto para detallarlo pulirlo falta un interior de una puerta falta el capó y la llanta lo que es afuera y ya está ya tendríamos el auto para armarlo completo y mientras tanto yo tengo la tapa en el rectificador tengo el block que lo voy a estar llevando a hacer un cambio de aros nada todo eso lo van a ver no me quiero adelantar los tapizados están en la tapicería hay un montón de cosas para hacer pero que no dependen tanto de mi sino va a ser de esperar un poco y depende de lo económico pero bueno le estamos metiendo toda la garra y para eso necesito que me ayuden obviamente con un me gusta con un comentario comentenme que les pareció el video si hicieron algo así si lo van a hacer tienen el claro ejemplo acá de que lo pueden hacer ustedes mismos muy contentos la verdad que venimos avanzando un montón así que bueno gente no digo más nada tenemos un video sobre el próximo domingo así que nos vemos el fin de que viene